¡Por la igualdad! ¡Sí! ¡Juro! Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno Lourdes Rita Vargas Guamán, Secretaria General Congresista electa Susel Ana María Paredes Piqué ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¡Por la igualdad! ¡Sí! ¡Juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden ¡Gracias!